¿Qué es la primera gran derrota del imperialismo en Playa Girón? Yo creo que son motivaciones especiales que nos unen para reafirmar revolucionariamente nuestro compromiso y para seguir demostrándole a todo el mundo la unidad de nuestro pueblo y las victorias que vamos a seguir defendiendo por todas nuestras conquistas.